Muy buenas tardes a todos chicos, sean bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Gerargo Random Continuamos con la historia después de haber llegado a Kanto, precisamente a Ciudad Carmen Oficialmente empieza aquí el postgame, el postgame es todo lo que es Kanto ¿Qué es el postgame? Básicamente es ganar las 8 medallas de Kanto Y lo que les digo que es una sorpresa, que es una adicional Pues nada, ya dicho esto, seguimos, bienvenidos a Kanto, chicos Entraremos por acá Vale, nos dejan pasar sin problema alguno Y este jovencito, ¿quién es? Vale, pensé que era Bill, se parecía mucho a Bill, pero no es Bill, ¿vale? Pues nada chicos, Ciudad Carmen Y miren quién está ahí Y llega este chico obsesionado con su icon Vale, vamos a ir por ese objeto que estamos viendo al lado izquierdo, no el de la pantalla chicos Pero pues si me acuerdo primero que todo, ¿cómo era que se hacía? ¿vale? Vale, vale, un momento por favor Vale, esto es En este lugar Van a ver Más adelante O creo que ya, creo que con esto ya lo desactive Creo que con esto ya lo active El evento de un legendario chicos Si no me falla la memoria No, no estoy muy seguro Vale, vamos a seguir Pues no lo he activado Así que creo que tengo que hablar con todos Porque en esta precisa casa Hay un evento de un legendario Chicos, ¿vale? Creo que le tocaba hablar con él No recuerdo muy bien Vale Me tocaba hablar con él Creo que era así Para activar el evento Porque tiene que llegar el campeón de joven Y hablarnos sobre el atias Pero no recuerdo muy bien Como era que se activaba este evento Vale, un caramelo raro para subir de nivel Vale, vale Entonces no era así No recuerdo como se activaba este evento Muy bien, la verdad Me miraré por YouTube, ¿vale? En tutoriales Porque en serio En serio que no recuerdo como se hace Vale, continuamos No perdamos mucho el tiempo Pero es que, vale Aquí hay un gimnasio Que de momento creo Creo, creo yo Que, vale Tengo que usar corte Pero necesito buscar también Un centro Pokémon Aquí está ¿Vale? Vamos a hacer esto en plan rápido Para no perder el tiempo Vamos a ir rápidamente Por el objeto que vimos ¿Vale? Y continuamos ¿Vale? Se debe mover Pokémon ¿Dónde está nuestro esclavo? Esclavo Esclavo Acá, vale Perfecto Y le vamos a poner Aquí Un cambio de aclaración Vale, perfecto Pues nada Pues nada Hecho esto Seguimos Vamos rápidamente Por ese objetillo Vuelve Pero primero Vale, por acá Creo que era Que uno puede usar Surf No recuerdo muy bien Sí, por acá Vale Pues vamos allí Vale Vamos a ver Primer Pokémon Derrota Un Blaziken Valium Normal Nivel 35 Además Vamos a ver Salió una Ultra Del primerazo Vale Se libera Otra Porque no puedo Gastar muchas Porque Claro Se vienen demasiado Legendarios ¿Vale? Así que no puedo Gastar muchas Tampoco Puedo hacer Tóxicas No pasa nada Veamos Veamos Por favor Captúrate Captúrate Vale Me hizo gastar No sé ya Cuántas Pokébolas No lo quiero matar No lo quiero matar Lo mate No No lo mate Perfecto Y pues vale En teoría Ahora sí La Ultra Debería Captúralo Ya que Le hemos bajado Vida Veamos No Por favor Captúrate Blaziken No seas Mamun Vale Vale Vamos a cambiar De Pokébolas Porque ya Nos hizo gastar Demasiada Vamos a lanzar Una Super Bowl A ver No Otra Super Bowl Y no me molestes Por favor Blaziken Es que chicos Ni se mueve Vale No pasa nada Como ya saben Este es el postgame Ya no importa Que muera Ningún Pokémon Nada Eso Vale Vale Vamos a ver Que lanzamos Una Ultra Bowl Y captúrate Casi que no Vale Ahora vamos a ir Básicamente A seguir Por el objeto Que estamos Buscando Vale Ahí Vamos a Mate No Vale Seguimos buscando Más Pokémon Que fastidio Otro Blaziken Vale Vamos a usar Un repelente Rápidamente Rápidamente ¿Dónde están Los repelentes? No recuerdo Vale Repartir experiencia No Vale Pasármelo Si he pasado Perdónenme Perfecto Vale Ahora sí Sin problema Alguno Vamos a ver Dónde es que estaba Este objetillo Acá Vale Galleta lava Pensé que era Algo más bueno Pero aquí Algo más No recuerdo Muy bien Creo que eran Las colas De uno De estos Dos Barcos Veamos Vale Vale Esperen Vale Esperen Pues no Era Esta No Era Frente De nosotros Vale Vale Perfecto Pues nada Vamos a seguir Ahora sí Creo que podemos Hacer el primer Gimnasio De una vez Pero Antes Vamos a ir A curarnos Y a usar Y a Perdón Si me está yendo La olla A comprar Super Vol Y Ultra Vol Vale Que como ya les digo Las vamos a necesitar Vale Vamos a ver Rápidamente Esto lo hacemos Donde estamos Esperen Acá Vale Espero Vendan Ultra Vol Veamos Si Perfecto Vamos a comprar 7 Ultra Vol Bien No nos Alcanza Así que Porque Bolas Listo Y nos Vamos De acá De cara Creería yo Que ahora sí Al Gimnasio Si 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 Quiero usar Surf Pero Antes Que todo Otro Reperente Vale Para que no nos Fastiden Los pokémones En las rutas Vale Y veamos Si podemos Enfrontar De una vez Al líder Chicos Y empezar De lleno A lleno Con el Postgame Vale Pues creo Que sí Vale Esto es un poco Cansón Porque Tenemos Tenemos que hacer Un puzzle Que es Encontrar Los botones Que están Aquí Vale Básicamente Pero bueno Ya se puede Hacer El gimnasio Que es lo que Importa Vale Así que Vamos a empezar De una vez Sin rodeos Sin rodeos Con el Con el Postgame Chicos Con el Gimnasio Vale Un momento Bien Esparo Y te mueres Perfecto ¿Vale? ¿Cuántas llamas de video? Por cierto, vale 9 minutos, no llevamos mucho Disparo el lodo Le bajamos la velocidad, nosotros somos más rápidos Ahora, vale Giro rápido, no me importa, vale Bien, perfecto Tiranitar, tiranitar, cambiamos Mandamos a Haunter Que le haga rayos hielo, somos más rápidos, vale Bien, danza pétalo Bien, otro rayo hielo y integridad se muere Perfecto Vale, ahora hay que hacer lo que les digo Hay que buscar los botones Vale, aquí no están Veamos, acá No, acá No, acá Vale Otro combate, así que Continuamos, vale Doble Combate doble, bueno Lugia, tiene un Lugia El legendario Del otro juego de esta generación Y pues para Lugia Y yo veo hojas para ti Sal muera, vale Bien, veamos Toma la tarra Vale, no le quitamos mucho Es bicho, se me olvida que es bicho Ahora, carga dragón para Lugia Y placaje eléctrico para este bicho El juego Bien, 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 bien Vale, no pasa nada Bueno, vamos a meterlo a él Y a él, vale No pasa nada No problem, chicos Tranquilice Buenos, vale Y Ventiscap O Tineolas También puede ser Para este bicho Surf, vale Digo a Quayette Perdónenme Gracias por morir Qué gracia Vale Al ataque Pulsar el ataque No Yo le puse Tineolas Verdad, chicos Vale Vale, vale, vale Vamos Cola Veneno Y Al ataque Ahora sí Para ti Perfecto Vale De momento Vale No pasa nada No pasa nada El ataque Se ve Espequen Va a morir Perfecto Empolion Cítico para Empolion Ventisca para Manectric Vale Creo que los gimnasios de Kanto Están más duros Mucho más duros Que los de Yoto Porque Estos Ni siquiera Son los discípulos Madero Chorro Vale, vale, vale Parásit Rayo hielo Para él Sí sé Que es rayo hielo Vale Veamos Si debe morir De un golpe Yo creería Perfecto Bien Veamos Vale Vale Acá Rayo hielo Congelemos Al menos No Hidro Vale Toma Bien Perfecto Vale Catorce minutos De video Mamon Swain Mamon Swain Cítico Y tinieblas Y tinieblas Y tinieblas Perfecto Vale De momento Bien Vale Ahora lo que vamos a hacer Es ir rápidamente A curarnos Chicos Porque nos dejaron Al equipo Jodio Un momento De hecho Creo que podríamos Ni siquiera Usando surf Sino por acá Vale Sí Perfecto Bien Vamos a ir rápidamente Al centro Pokémon Estoy un poco confundido Chicos Pero Déjenme Por acá Perfecto Vale 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 Perfecto Cúrame rápido Enfermera Joey Por favor Vale Y ahora ¿Tú me dabas algo? No recuerdo No Vale Vámonos Vámonos A gimnasio Chicos Veamos Por dónde Por acá Vale 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 Veamos Corte Perfecto Vale Y ahora Sí Volvemos Al Puzzle Vamos a ver Si al fin Ahora sí A ver Basura Vale Tenemos que encontrar Como ya les dije Dos botones Para abrir Esas dos Canales Eléctricos Vale Bien Vale No hay nada Acá Vale Basura Mi basura Vale Bien Veámosla Basura Vale Vale Ahora para no cagarla Chicos Vamos A guardar partida Bien 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 Ahora Para cuál será El botón Este Vale Esperen un momento Por favor Lo Bato Vale Es por lo que No tengo Conectado El wifi Así que Vamos a conectarlo Y hacemos esto Rápido Chicos Vale 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 Tenemos que esperar un poco Mientras hace el anuncio Demolador Y ya Vale ¿Cuánto llamas de video? Por cierto 17 minutos No pasa nada No pasa nada Esperemos un poco Esperemos un poco Chicos Por favor No No se pongan Pero es básicamente Para no tener Que volver Repetir Bueno 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 Bien Entonces No era el de arriba Cierto Supongo que era este No Tampoco era ese Perdonen Pero pues nada Vale 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 Entonces ¿Cuál puede ser? Que esto está un poco Fastidioso Chicos Lo sé Lo sé Perdónenme Pero pues es lo que hay No quiero Quedarme todo el tiempo Aquí ¿Vale? Esperemos No se preocupen De pantalla negra Nada No va a ser el anuncio ¿Vale? Ahora sí Aquí lo presionamos Aquí también Aquí No Vale No pasa nada Vamos a volver a repetir Entonces El puzzle Basura ¿No? ¿Dónde está? Esperen Basura 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 Vale Ahora Hay que adivinar ¿Dónde está el otro? Basura Vale Basura 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 Bueno Aquí ya ¿Vale? Ahora Por lógica ¿Ves? Vale Vale Bien Bien Perfecto Ahora Basura Vale Vale Ay Chicos Que fastidio Vale 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 Más Basura Vale 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 La recuerdo también Esto Cuando jugué El juego Original También También Me quedé Mucho tiempo Buscando Esto Vale Vale No No hay que cagarla No hay que cagarla Vale 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 Bueno Chicos Yo creo que vamos a ir dejándolo por acá Y en la capítulo de la noche Ya estaremos dentro de la De cara enfrentando al líder Vale Pues nada Dicho esto Hasta la noche Chicos Espero les haya gustado Y pues Adiós